Hola amigos, aquí la están vendiendo su madre. Tírele un grito a Sipi. Dítele a Sipi. Sipi, venga. No se la vaya a ir. ¿Dónde Sipi? Venga, venga, que lo buscan. No se la vaya a ir. Allá va. No se la vaya a ir, vengase. No se la voy a ir, vengase. ¿Quién puede ayudarle para vender? Siéntate. Sipi, dale. Siéntese, amiga. ¿Quién es la más viejita de todas? Todas. ¿Quién es la más viejita de todas? Nadie, nadie. ¿Quién es la más viejita de todas? ¿Quién es la más viejita de café? ¿Y esta cómo la vende? Cuarenta y medio y setenta kilos. Porque es pura cajeta buena. Sí, la de café. Amigos. ¿Quién quiere probarlo? Miren que arriba es Durango. Todo el camino nos han dado. Estos son poquitos dulces, acá tenemos todos. ¿Esta qué cuesta? Cuarenta y treinta. Cuarenta y treinta. Cuarenta y cuarenta y cuarenta. Cuarenta y cuarenta. Cuarenta y cuarenta. Cuarenta y cuarenta. Si esta, ¿quéada más viejita de Durango? Es Durango o pelado. Cuarenta y cuarenta, acá estamos bien transformados en mi pie. Cuarenta y cuarenta en mi pie. ¿Qué dicen? ¿A dónde el rey болos? De Durango. Vamos? Aquí me quedo, allá me pierdo, allá quedamos, allá tienen tarjetas, allá no venden. ¿Tenemos las cubetas de seis, de noventas las de mi casa? No las dejan en el avión, si esa la toque lleva ahí. No, pero se las pongo a Cochita para que no se me vayan a... No, no, la barriga es el problema. El que quiera dulces, metas para allá adentro, tenemos cocadas de embrillo. Tranquilo. ¿Querés que me ayudas? ¡Andele ayudaste! A ver, una de café. A ver, déjame a los dulces. Ahí está la primera compra. A ver, ¿quién quiere dulces? ¿Quién va a llevar dulces? ¿Pura cajeta? Vamos a probar el cabecillo, el rollo de guañado. A ver, el rollo de guañado, dame una idea. ¿Déjamelo? ¿Una de café? Yo se la doy, tú ganas a probar otro dulce. Ok. A ver, ¿y el cuchillo para darle prueba? ¿Y usted es el dueño o qué? No, yo quería. No, pues muy bueno. Dígale al jefe que le suba el sueldo. Dígale que le suba el sueldo. A ver, amigas. ¿Quieres un huello de guañada? ¿Lo quieras relleno, señora? ¿O normal? Venga. Venga. Oiga, ¿dónde agarran esa joyita? Ay, tan barriosa. Ay, tan barriosa. La neta sí. A través del vaso. A través del vaso. Échasela. Al vaso. A través del vaso. Ya miro en su cara. No hay ganas de verte. No se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscar este. Tengo que dar la bolsa negra. La bolsa negra. La bolsa negra. No se vaya a trozar. Está muy débil. Cuero distinción. Más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste. Lo peor que he vivido. Dime que al dinero. Tú sabes de pena. A los cuento esta voz. Te olvido de ella. Ella me cambió. Por unas caguamas. Hoy quiero volver. Mejor es que no vuelva. Porque ya no quiero. Saber de su vida. Recorrer sus besos. Solo me lastiman. A través del vaso. Yo la sigo viendo. Por aquí como loco. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Taran. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Dile arriba Galeana. Arriba. ¿Cómo? Galeana. 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 Arriba Galeana. Arriba. Diga para que lograra. Arriba. Galeana. Galeana no puede decir bien. Hombre es cabeza de chivo. Es blanco. Durango. Durango. Arriba es blanco. Eso es todo. No, no la va. ¿Cuántos van a llevar más kilos? Órale. No me lo duerman. Ahora es por kilos. Yo quiero los de este tamaño. No, café. No, café. De tiquilo. A ver, con permiso. Atrás de la raya que estamos chambeando. Los Sipis. Los Sipis. Los Sipisianos. Del Monte. Del Monte. Ajá. ¿Es suyo? No. Y estos es de Norte. El puro Norte. Viene de Hollywood. Nosotros somos Arribanos del Norte. Ya. ¿Querías un kilo, no? No, de esas. Ah, de esas. A ver, llevan muchas tarjetas. Uno no lleva ni otro sí. Vale. Póngale la fila. Toma la fila. Uno por uno. Amigo de blanco. No te lo vayas. Ya se peló. Ya se peló. Es mi esposo. Pásese para que no se me chicharre. Que se meta para que no se chicharre. Pásese. Con la compra de carjeta. ¿Cuántos manos? Ahorita. Ahorita. ¿Qué haces ahorita? A poco ya es medio. Pesa 500. Mira, ve. ¿Menos lo del vaso? Pesa como 100. Pues por eso, no. Pero ya se lo reimagina. Le faltan. El vaso es frío. Se cambia. Pimientos. No, mira. Mira. Otro cucharazo. Aquí, tía. Pimientos. Ya veo. Mira, ya se movió. Le falta otra cucharada. Nada más tú la taza. Conmigo. Dime quién mentirá. Por aquí vas a quedarte en la calle. Seré de perdida vendiendo tortillas. Yo te dije, piensa lo que desees. No ves que la vida es como en Colombia. Cuando sube, se siente bonito. Pero cuando vas acá, eso dele mucho. Ya lo ves. Hoy te encuentras perdida vendiendo tortillas. Y yo te las compro. Mira, Dios. Que tu cuerpo se seque. Y que de repente se lo lleva el viento. Y yo. Taran, tararirán. Tan, tan. ¡Bravo! No, no falta de que lo diga. Ahora me acerté otra vez. ¡Sacen dólares, amiga! ¡Uno dólares! ¡Uno dólares! ¡Uno dólares! ¡Día diez, día cien, día veinte! Sí, hasta de... ¡Hasta de a mil! ¡Duele! ¡Sacke City! Yo no los conozco. ¿Por qué sí los conoce? Este es el de la mera nana. ¡Oh! ¡Uy! Un ropa con... No le rompe. Encrireó su papá acá. Sí, entrésele a la feria. También le hace el adivino. Este ya me embrujó. ¡No! ¡Cuál embrujado! Ahí va, bebe que le dé. No, no traigo. Hola, muchacho. ¿Qué megas por ahí? ¿Qué megas por ahí? 录, dale, te manda. ¿Me voy a dar billetes? A ver. ¡Andale, muchachos. A ver, amigo. No, eso no vale, díle un césoto. Eso no vale, eso es un... Aparece. Aparece, eso. Aparece, eso. ¿Cómo vas a dar por este viejo? ¿Cómo? Un abrazo, díle. Un abrazo, sí. ¡Ah, mi amor! ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quieres de guayaba, de mango, de limón, de nieve? ¿Quieres de mango, de guayaba y limón, de nieve? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Con otro ojo? No, la cámara. ¡Ah! Sentando los lados a la vista. Sentando los lados a la vista. Tu cierre Islav Grand soul, de�대standen. Quem es el Vigen. Sent Ende del Rating sobre el Horcámez. ¿Qué quiere? Ahora se quiereалаnie bien allá con la batalla. ¿Qué quiere? Sí, claro. ¿Qué quiere? Un gran raso. ¿Por qué quiere la población que la ciudad segotó en la villa exlebresiva a Hongos años? Después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, esta es la catedral más visitada de todo México, la Catedral de San Juan de los Lagos, Jalisco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De la operación. de la operación. de la operación. vinieron a dar gracias a la Virgen y trajeron la Piedra. la trajeron alla Catedral. ellos mismos la pusieron piedra de arrena. Wow. sorprendente las piedras de acá me imagino que las trajeron los mineros las piedritas que están ahí atrás acá están en el carrito todas las cosas que tiene la gente por los mirados interesante todos queremos tener casa el retrato de Nuestra Señora su interacción alcanza todos los lugares y situaciones de nuestra vida queremos llevarla en nuestros corazones Dulce Madre, no te alejes de tu vista de nosotros nunca te apartes los nacimientos la referencia de la Virgen la doctrina de Cristo que nos salió la última cena la última cena el lavamiento de los pies es de cocina el lavamiento de los pies la noche las semillas la exigente la noche la noche la noche ha realizado la noche de la noche la noche la noche Madre te ofrecemos oro y perlas para tu vestido porque nunca será demasiado nuestro agradecimiento pues es de ti que se ha revestido Cristo nuestro salvador María puede separarse del altar donde su Hijo se ofrece eternamente para la salud eterna de los hijos de Dios el amor a María conduce siempre a la Ecaristía la imagen de la Virgen de San Juan fruto de las artísticas manos de los cristianos de Michoacán entre 1530 y 1540 fue entregada por Fray Miguel de Bologna a los habitantes de este lugar hacia el año 1545 la imagen está hecha de pasta de caña de maíz y después de más de 400 años las heridas en su rostro y brazos exigían una restauración la imagen de la Virgen de San Juan ha sido restaurada entre el 8 y el 29 de octubre de 2005 aquí están las imágenes de la restauración una la es el sillón donde el Papa recibió el saludo el 8 de mayo de 1990 el Hijo de Dios se hizo un rostro concreto es por eso que los cristianos hemos visto en el arte el lugar donde se traduce la presencia de Dios está el Papa Juan Pablo II el 8 de mayo de 1990 la Virgen de San Juan y el Santo Padre Juan Pablo II se encontraron con los jóvenes de México una foto donde estuvo el Papa Juan Pablo II en la quina catedral de San Juan de los Lagos el Stars el del y el y ¡Suscríbete al canal!